la encuesta live que se te ofrece este sabadito. Vamos con el tema y de ahí viene la encuesta, el final de los ricos también lloran. Ayer se acabó esta historia que es el refrito de esta telenovela, ahora es protagonizada por Ruli y por Claudia Martín, y bueno, las cosas más interesantes que se vivieron en este capítulo fue la muerte de Soraya, Soraya Montenegro muere calcinada, ¿No? Está secuestrando a tres de los protagonistas, ¿No? A la pareja con su hijito, con su mi hijito, y entonces a la mera hora le sale todo mal a Soraya, empieza a incendiarse porque ella está incendiando el lugar. Una cabaña. Exacto, pero no logra salir, no logra escaparse, y entonces matarile little long. Pero qué ridícula escena tuvieron. Bueno, gracias por terminar en viernes, eso sí se agradece. Ay, sí. Sí, porque eso verlo en domingo. Ay, no, por favor, sí. Pero la última escena está tan ridícula. Bizarra. Bizarra, se está quemando todo, se escapan, quién sabe cómo, este Ruli, su esposa, y su hijo. Ajá. Y luego salen, y luego Soraya también quiere salir, pero entonces le caen unos palos ahí, que la dejan atrapada en el fuego. Y ya no puede. Pero espérate, sale Ruli, y cierra la puerta. Exacto. Cierra la puerta. O sea, no te fijas que eso fue asesinato. Entonces, cuando sale, dice, cuando sale, la puerta está abierta. Ay, no. Y entonces dice, salve a Soraya. Pues si tú le cerraste la puerta. Sí, pues tú la pudieras haber sacado también. Sí, sí. O sea, tú la pudiste haber sacado. Pero aparte, Soraya ve que se están yendo, y se queda pasmada, sálvenme, y se está quemando, y todavía no le caían los palos. La escena se ve ridícula. La neta, la escena no está bien lograda, ¿eh? Sí. No está bien lograda. Contalía estuvo mejor. O sea, la ves y dices, esta escena podría haber sido en 1979, y te lo paso por los efectos, y te lo paso por la tecnología. En veinte, veintidós, es inadmisible. Y luego primero estaba tumbado, quién sabe qué le hizo, que no podía caminar, y después se levanta con una agilidad, salva al mundo, y sale con su familia. Abre la puerta. No, no, no. Y pues terminó en el clásico beso. O sea, la pareja está hablando de que tú, tú las traes, que qué bonito es el universo, pero qué bonita es la vida, pero qué bonito eres tú. Y se dan besito y adiós, se acabó. Exacto. Hay que cursis, ¿no? Qué cursis y que, que, que no propusieron nada. O sea, pudo no existir esta versión. Estás de acuerdo. Pudieron ahorrársela, podríamos habernos la ahorrado, y y no aportó nada. O sea, las nuevas versiones, si no van a aportar algo, no las hagan de plano, ¿no? Este, por eso hicimos una encuesta. Eh, bueno, te gustó el final de los ricos también, lloran, gracias, más de trescientos setenta y cinco. Votos va ganando el, no la di, cuarenta y nueve por ciento, luego le sigue el, no, no me gustó, con treinta y uno, y luego el diecinueve por ciento dice que sí le gustó. Es la minoría. Sí, la minoría. La minoría. Son minoría, oigan. Sí, no, no vayan a reclamar, los fans de los ricos también lloran, porque, a ver, para eso está la encuesta, los votos los cuenta automáticamente el YouTube, y es la minoría la que dice, me gustó, ¿no? ¿No?